Yo estoy aquí en calidad de padre de tres hijas. Tres hijas, mi currículum para hoy es este. No sé si soy yo el que hace ruido. Bueno, tres hijas, tres hijas muy guapas. No voy a hablar mucho sobre cada una de ellas. Mejor, mejor, a ver. Ya he roto un micro, este no lo voy a romper, mucho mejor. Bueno, tres hijas, la primera de ellas es la favorita. La segunda es la predilecta, la tercera es la preferida. Entonces, así más o menos nos entendemos sin problemas. Y nosotros en casa no tenemos joyas, pero sí tenemos, nuestro tesoro son nuestras tres hijas. Y como tengo pocas oportunidades de hablar en público de mis hijas, permítame que les cuente alguna cosa. Y es que como joyas que son, las mimamos, las protegemos, las vigilamos, las supervisamos constantemente. Los que tenéis hijos me comprendéis perfectamente. Cuando tuvimos que elegir con quién dejábamos a nuestras hijas el día en que teníamos que ir a trabajar y la niña no se podía quedar sola, pues ya fue una decisión difícil, ¿no? Y no solo dejamos en manos de cualquiera, sino que buscamos una guardería que después de buscar una tras otra, tras otra, dijimos, esta, esta es la mejor guardería para nuestras hijas. Y allá dejamos a la mayor. Y todo fue bien hasta el día en que fui a recogerla antes de la hora prevista. Y me encontré que la niña estaba atada a su silla, al igual que el resto de los niños y niñas de la guardería. Y yo vinaba por la ventana aquello, insólito, todos atados, y descubrí que era como estaban durante las cuatro o cinco horas que estaban en la guardería, atados para que no dieran problemas. Con lo cual, me llevé a la niña y nunca más volvimos a esa guardería, buscamos otra guardería. Luego la llevamos, cuando ya crecieron, a un colegio. Y un día una de ellas dijo una palabrota en casa. Saltaron todas las alarmas. En casa, creedme, no decimos palabrotas, pero nuestra hija había dicho una palabrota. Y entonces dijimos, hay que hablar con los responsables del colegio para explicar esto. Entonces le dijimos, mira, si ves a mi hija diciendo palabrotas, por favor, corríjela. Es toda la autoridad para corregirla, porque no queremos que haya palabrotas. Aquella profesora nos dijo, claro, es que esto pasa mucho, los niños hoy día dicen muchas palabrotas, pero no te preocupes, que si vemos que alguien dice palabrotas, le corregiremos. Bien, pocos días después, llegábamos tarde por la mañana al colegio. Había una cola formada de niños entrando al colegio, éramos los últimos. Y la directora del colegio decía a gritos, ¡Venga, joder, coño, que llegáis tarde, corred, vamos! Bien, acto seguido, buscamos otro colegio para nuestras hijas, porque no nos queríamos arriesgar a que recibieran una educación que no nos gustaba. Fuimos a otro colegio y a otro colegio. Y siempre hemos tenido esa última palabra sobre en quién depositamos la educación de nuestras hijas. Y estamos muy encima, realmente estamos muy encima. No sé si todos los padres están tan encima como nosotros, pero creo que es una obligación que tenemos los padres de elegir la educación que queremos para nuestros hijos, más allá de las matemáticas o el inglés o los deportes, que en todas partes son básicamente las mismas. Vamos más bien a los valores afectivos, educativos, hasta el detalle de las palabrotas. Bueno, no sé si sois todos tan maniáticos como yo en eso, pero es que son nuestras joyas. Bueno, por eso cuando oí hablar de la campaña Yo el hijo, una campaña que tenía que ver con educación, pues pensé, uy, esto me interesa porque tengo hijas y yo quiero elegir realmente yo y mi esposa, claro, queremos elegir sin delegar en nadie más la educación que queremos para nuestros hijos. Entonces, yo de la campaña no sé nada, pero ahora nos vamos a enterar todos, incluido yo. Y para ello está aquí Vicente Morro, que es el portavoz de la campaña y al que, si os parece bien, le voy a preguntar mis dudas que espero que representen las dudas que tenéis también vosotros. Bueno, cuéntanos Vicente, ¿de dónde surge esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa, que además te agradezco que estés aquí y que hayas hecho esta introducción, porque esa inquietud, esa preocupación que tú tienes, es la misma que tenemos todos los que estamos aquí, que somos padres, los que son docentes, los que son titulares de centros, los que son rectores de las universidades, porque es una preocupación generalizada por la educación, porque al final la educación es el futuro de nuestra sociedad y es el futuro de nuestros hijos. Esa preocupación es la que nos mueve a todos los que estamos aquí. Por lo tanto, me parece imposible encontrar a alguien mejor para presentar esta campaña como tú has hecho. ¿De dónde surge? Bueno, esto es un grupo de trabajo, una junta por la educación en libertad. Estamos ya trabajando bastantes meses. Hay un manifiesto y a partir del manifiesto dijimos, bueno, esto no se puede quedar en un documento que se hizo público solemnemente el día 31 de octubre, además en un acto en el que asistió también el señor Cardenal, en el que se leyó públicamente el manifiesto, luego tuvo una repercusión mediática, pero se puede acabar ahí. Y nosotros no queremos que sea eso, no queremos que sea como tantos y tantos documentos, como tantas notas de prensa, como tantas declaraciones, que al final lo único que hacen es reafirmarnos en lo que ya sabíamos, pero no tiene ninguna trascendencia. Dijimos, no, hay que dar un paso más. Y al final del manifiesto, que luego leeremos, hay una declaración que esa es la que dijimos, bueno, pues ahora nos toca seguir trabajando y nos toca esto, ponerlo en práctica y hacerlo realidad. Todas estas entidades que hemos estado gestionando este trabajo, que hemos redactado este manifiesto, son todas las que están aquí, las tres diócesis de la Comunidad Valenciana, las delegaciones de enseñanza, las dos universidades católicas, las federaciones de titulares de centros, festival, escuelas católicas, colegios diocesanos, la CONCAPA Comunidad Valenciana, que es una de las federaciones, la federación más grande de padres de alumnos en la Comunidad Valenciana, en nuestro ámbito educativo. Es decir, toda esta gente que tenemos esa preocupación que tú has expresado magníficamente, pues somos los que hemos dicho, hay que dar un paso al frente, hay que hacer algo más, eso que está en multitud de declaraciones y en nuestro manifiesto, lo que tenemos que hacer es dotarlo de vida. Y hemos dicho, pues hay que hacer una campaña, pero además una campaña en serio y una campaña sobre todo que sea atractiva, que sea moderna, que sea ágil y por eso nos encontramos en este acto de presentación. ¿Y en qué consiste o en qué va a consistir exactamente la campaña? Bueno, la campaña fundamentalmente es, como decíamos, llevar este manifiesto a la sociedad y cómo lo vamos a llevar. Bueno, primero, a través de las redes sociales. Hoy en día lo que no está en las redes sociales prácticamente no existe. Entonces, queremos que en las redes sociales se hagan eco de esta… Todos tenemos Facebook, Twitter, Instagram, esas palabras que nuestros padres no conocían y que hoy en día ya todos conocemos. Bueno, pues en todas esas redes sociales, a través de la web, vamos a dar difusión a este manifiesto, difusión a este proyecto educativo. Vamos a hacer que se haga presente en las redes sociales, a través de los medios de comunicación, llegando a los colegios, que las familias, los titulares, puedan hacer un acto con toda la gente del colegio, recogiendo firmas. Porque al final es una cuestión que tiene que calar en la sociedad. O sea, no podemos quedarnos con que la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Española y las sentencias de los tribunales nos avalan. Es decir, tenemos que dar un paso más. Esto tiene que ser algo que se haga carne en la sociedad, que se haga realidad. O sea, las declaraciones, al final, muchas veces son papel mojado si no hay gente que dice esto vamos a hacerlo realidad. Y en ese sentido, ese es el objetivo de la campaña. O sea, hacer que esto, que queda muy bien en los documentos, la gente lo sepa. Porque la experiencia que tenemos mucha gente del entorno educativo es que de momento, o sea, de repente llega un momento en el que la gente se sorprende. O sea, cuando alguien tiene un hijo y llega a los tres años y dice, bueno, ¿y dónde lo voy a llevar? De repente se encuentra, ha podido elegir el hospital en el que nació, ha podido elegir la alimentación que le ha dado, elige un montón de cosas. Y de repente llega un momento, o cuando lo va a llevar a la guardería o cuando lo va a llevar al colegio, llega un momento en el que se encuentra en que no puede llevarlo al lugar donde quería. Y dice, oiga, pero si yo he podido elegir todo hasta ahora. He elegido cuando le daba la primera papilla. He elegido si le daba un tipo de leche u otra. He elegido, o sea, y ahora llega una cosa tan fundamental como es la educación de mi hijo y no puedo elegir, porque me han dicho que a este colegio no puedo llevarlo. Entonces, lo que queremos es que la sociedad sea consciente de esa realidad y que además que no sea una sorpresa, que todos sepamos que realmente hay unos derechos que nos avalan y que tendremos que hacerlos valer. Has hablado varias veces de un manifiesto. No sé si podrías o leerlo o resumirlo. Bueno, pues yo… Conozco los puntos concretos del manifiesto. Como es un manifiesto cortito, yo creo que si lo leemos va a ser mejor. Son tres minutos y la verdad es que yo creo que el manifiesto está muy pensado, muy redactado, o sea, muy trabajado para que la reacción sea la correcta. Y yo creo que si lo leemos va a ser mejor. Si hago un resumen seguramente me olvidaré de cosas. Y ya que el manifiesto es muy sintético, pues yo creo que lo leemos en un momento. Y no lo leeré tan bien, como lo leyó Vicenta el día 31 de octubre, pero vamos, yo creo que al final se entenderá. Y sobre todo la gente que nos está escuchando ahora y que a lo mejor en su momento no tuvo acceso al manifiesto, pues ahora se dará cuenta de por qué decimos que esto es la base y que la campaña es una consecuencia de esto. Por eso os lo leo el manifiesto. Por una educación en libertad. Dice, con motivo de la celebración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 40 aniversario de la Constitución Española, las asociaciones, entidades sociales e instituciones educativas abajo firmantes, considerando, primero, que toda persona posee unos derechos fundamentales, innatos, universales e inviolables, que no son concedidos por ningún Estado, sino que son inherentes a su propia dignidad. Segundo, que la dignidad de la persona humana, los derechos que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social en un Estado democrático y de derecho que propugna como valores superiores la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Tercero, que entre estos derechos se encuentra el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza y a las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la Constitución Española, entre otras normas e instrumentos nacionales e internacionales. No será por falta de base jurídica. Cuarto, que todos estos documentos presuponen el papel fundamental de la familia como primer y preferente ámbito educador. Contemplan que el objeto de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana y reconocen y garantizan el derecho que asiste a los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones. El Estado, la Iglesia y cualquier otra institución pública o privada son colaboradores en esta noble tarea. Es exactamente lo que acababas de decir. Yo soy el padre, yo elijo la educación y no la delego. Fíjate, estabas en plena sintonía con el manifiesto sin haberlo conocido, con antelación. Quinto, que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Con base a todo lo expuesto, reclamamos. Primero, el reconocimiento real y efectivo y no meramente formal y la garantía del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales, tanto en la escuela de titularidad pública como en la escuela de iniciativa social. Este derecho incluye la garantía de la enseñanza religiosa escolar que será de oferta obligatoria para los centros y de elección voluntaria para los alumnos. Segundo, el reconocimiento y garantía de una oferta educativa plural que asegure a los padres la posibilidad de elegir el tipo de educación deseada para sus hijos y la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Sin la confluencia de estas dos libertades, no hay libertad de enseñanza. Tercero, el reconocimiento y la garantía de que el ejercicio de las libertades de enseñanza, de creación de centros docentes y de educar a los hijos conforme a las propias convicciones se realizará en igualdad de condiciones, lo cual deberá asegurarse a través de los conciertos educativos o mediante otro tipo de ayudas a los centros docentes. Estamos terminando. Cuarto, la obligación de que los poderes públicos promuevan las condiciones para que la libertad de enseñanza y la igualdad en materia educativa sean reales y efectivas y remuevan los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud. Quinto, la obligación de los poderes públicos de garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho a la educación y las libertades de enseñanza, cualquiera que sea el tipo de educación y de centro escolar que elijan para sus hijos. En consecuencia, y ahora veréis por qué esta campaña es un desarrollo del manifiesto, en consecuencia, hacemos un llamamiento a las familias, a las asociaciones e instituciones educativas, a los estamentos de la comunidad educativa, a las administraciones educativas y a la sociedad civil en general a reflexionar y tomar conciencia de estos derechos y libertades fundamentales, a asumir las obligaciones y responsabilidades que de ellos emanan, a participar en la vida pública en el ámbito educativo mediante un diálogo sereno y constructivo y a unir los esfuerzos de manera coordinada y eficaz en el reconocimiento, promoción y defensa de los mismos. Por eso estamos hoy aquí, para que este manifiesto no se quede en una mera declaración y llegue a toda la sociedad. Y los instrumentos para que llegue, has hablado antes de las redes sociales, ¿cuál es la página web que va a tener la campaña? Sí, es yoelijoeducacion.com, ahí vais a encontrar, os invitamos a entrar desde ya, porque hoy es el lanzamiento de la campaña, a partir de este momento ya se pueden recoger firmas, ya se puede visionar el vídeo, ya se puede acceder a todos los contenidos que hay en la página web, en esta yoelijoeducacion.com, vamos a encontrar el manifiesto, vamos a encontrar la opción de firmar, vamos a encontrar todo un soporte, digamos, de datos que nosotros entendemos que justifican la conveniencia de que haya una libertad de educación y de que las dos redes educativas sostenidas con fondos públicos sean complementarias y no haya una subsidiariedad. Es decir, en este sentido, en esa página vais a encontrar toda la argumentación, vais a ver que decimos que no estamos hablando de una cuestión de datos, es verdad que los datos nos avalan, pero no estamos hablando solo de una cuestión de datos, estamos hablando de una cuestión de principios y de derechos, todo eso se va a poder encontrar en la página. Y como decíamos antes, además de la página web, lo que necesitamos es que esto en las redes sociales circule, que la gente lo conozca, que llegue al mayor número posible de gente, que este vídeo que hemos preparado, pues tenga el mayor número de visualizaciones posible, que algún día, a lo mejor, si es posible, pues seamos trending topic, con el hashtag yo elijo, es decir, queremos que haya una verdadera movilización y concienciación social. Y todos estos instrumentos son los que vamos a poner al servicio de esta idea, que es lo fundamental. O sea, no vamos a ir a las redes por ir o por ser más modernos, vamos a ir para llegar al mayor número posible de gente. Y sobre todo porque esos padres primerizos que están a punto de llevar a su hijo al colegio, ahora mismo van a empezar los procesos de admisión, dentro de unas semanas prácticamente, bueno, pues toda esa gente que de repente se va a encontrar con ese muro, pues que sepa que tiene unos derechos y que hay unos instrumentos para defenderlos. ¿Porque ese muro existe? Ese muro existe, claro, y desgraciadamente, y ese muro no solo existe, es que en vez de derribar los muros, que parece que sería la tendencia natural, lo hemos visto con el muro de Berlín y parece que lo lógico es derribar muros. En este ámbito estamos encontrando que los muros cada vez se intentan que sean más altos, se intenta eliminar la demanda social, se intenta poner trabas a la capacidad de elegir las familias, incluso se intenta fomentar que al final tengas que acabar en el colegio de al lado de tu casa, te guste o no te guste. O sea, al final ese muro se va levantando y lo que tenemos que hacer todas las personas que creemos en la libertad es intentar derribar ese muro. Y esta mano o este dedo alzado, ¿qué simboliza o...? Bueno, pues este dedo... Es una lectura del icono, ¿no? A ver, tú qué ves aquí. Vale, esto no es la imagen de la campaña, esto es el icono, esto es el logo de la campaña, la imagen de la campaña van a ser los miles de personas que van a estar haciendo este gesto de decir, oye, yo elijo, yo estoy aquí, yo cuento, yo decido. Entonces, esta va a ser la verdadera imagen. Los padres que al salir del colegio pues se van a acercar a una mesa a poner su firma, los padres que van a hablar con el otro padre y le van a decir, oye, firma esta campaña, que esto es importante. O cuando al vecino que va a otro colegio decir, oye, tú sabes que tú tienes derecho a elegir, pues súmate a esta campaña, súmate a esta corriente, ¿no? Queremos que sea una corriente social. Decía Chesterton que solo el que nada contra corriente sabe que está vivo. Nosotros, la educación está bien viva en la comunidad valenciana y queremos que siga estándolo y por lo tanto vamos a nadar contra corriente y vamos a defender estos principios, ¿no? Por eso decimos, atención que estamos aquí. Nosotros queremos elegir, nosotros tenemos derecho a elegir, nos lo reconoce la Constitución, nos lo reconocen los tribunales. Esta es una imagen muy simpática y muy alegre, pero muy seria, ¿eh? Estamos reclamando el ejercicio de un derecho constitucional. No estamos hablando de caprichos, de privilegios, de manías, de obsesiones, no. Estamos reclamando el ejercicio de un derecho constitucional y en ese sentido, pues por eso ponemos esta mano para que todo el mundo sepa que empiecen a contar manos y digan, oye, mucha gente está defendiendo la libertad de educación, ¿no? Al final es lo que queremos defender, la libertad. Has hablado antes de que se acerca la fecha en la que hay que escoger el curso que viene, dónde van a ir tus hijos, también se acercan unas elecciones. ¿Tiene algo que ver el momento de lanzar la campaña también como para concienciar a los partidos políticos o a los ciudadanos de que este es un tema que tendría que estar también presente en los programas electorales? Vamos a ver, aunque no hubiera elecciones, nosotros estaríamos haciendo esta campaña, evidentemente, porque todos los años hay una elección muy concreta y muy clara, y es el proceso de admisiones. Fíjate, a los políticos se les vota una vez y están cuatro años, si no hay mociones de censura ni cosas de este tipo, están cuatro años en el ejercicio. En los colegios, todos los años hay un proceso de elecciones, porque si los padres no eligen ese colegio, ese colegio deja de funcionar. Todos los años hay un proceso de admisión y no está vinculado a una coyuntura electoral. Esta campaña está vinculada a la conciencia de que tenemos un derecho y debemos de ejercerlo. Y por eso, en el proceso próximo de admisiones, pues habrá gente que se encontrará con este problema y dirá, ah, pues los de yo elijo tenían razón, resulta que no he podido elegir el colegio para mi hijo. Entonces, no es una cuestión… Además, el manifiesto se presentó el 31 de octubre, o sea, el 31 de octubre estaba bastante lejos de las elecciones. No está vinculado a eso, porque no es una cuestión coyuntural, es una cuestión de principios, es una cuestión de derechos. Gracias. 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 Gracias.